Hola, ¿cómo están? Espero que me vean, yo soy Fersayer y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, que me sienten una vez más el día de hoy por acá, en este nuevo video, como pueden ver en el título. El día de hoy vamos a empezar nuestro pequeño especial de Halloween como cada año. Y este año van a ser muy poquitas ideas porque la verdad es que el tiempo no me rindió lo suficiente. Y además todo se me juntó, Ariana con su nueva canción, Ariana con su nuevo disco, Harry sacando el video de Golden, o sea, yo no puedo con tanto. Entonces, posiblemente cuando ustedes estén viendo este video, el video de Golden se va a subir el día de mañana, martes. Y el día viernes se subió la reacción a Positions de Ariana y próximamente se va a estar subiendo también la reacción al disco completo. Así que estén muy pendientes si son fans de Ariana y de Harry, aquí van a tener contenido de ellos. Y pues nada, espero verlos por aquí pronto. Pero bueno, regresando al tema de Halloween, el día de hoy vamos a tener un video muy especial que de verdad a mí me encantó hacerlo, lo disfruté muchísimo porque es algo parecido a lo que hicimos el año pasado que fue un poquito de tripofobia, pero en esta ocasión lo quise adaptar un poquito más a la situación actual, vaya. Como saben, estamos viviendo una pandemia a nivel mundial y bueno, es muy importante usar todo nuestro cubrebocas al salir de casa y mantener todas las medidas de precaución necesarias para podernos cuidar y no contagiarnos. Pero es Halloween, así que hay que divertirnos un poquito. A lo mejor esta temporada no es tal cual como para salir y hacer fiestas y pasarte con tus amigos y eso, pero pues por qué no disfrutarlo, hacerlo en tu casa, tomarte un par de fotos divertidas. Creo que está bastante padre la idea y la verdad es que a mí me encantó hacerla, entonces espero que también a ustedes les guste mucho. Y bueno, si quieren aprender a hacer este maquillaje, sigan viendo. Primero vamos a poner pegamento en nuestra boca o látex líquido, yo usé pegamento. Y después ponemos capas de papel de baño que sean las más delgaditas. Yo puse un par de capas únicamente y esto solo para poder pegar la carne artificial. Después la vamos a aplanar, ya que tengamos la masita totalmente plana, la vamos a pegar sobre el papel. Y después vamos a empezar a hacerle hoyitos, pueden utilizar lo que quieran, una pluma, un pincel, lo que ustedes quieran para hacerle como pequeños hoyitos, igual no importa si no los abrimos demasiado. Ahorita los vamos a maquillar, le vamos a poner base de maquillaje, lo más parecido a nuestro tono, igual encima de la carne artificial para que igual agarre nuestro mismo tono. Lo sellamos con polvo como siempre y nos maquillamos el resto de la cara como normalmente lo haríamos. Ahora voy a poner sombra de color azul en mi ojo y en la cuenca vamos a poner sombra de color morado. También por abajo en la línea de mis pestañas. Y voy a hacer un delineado lo más delgadito posible por todo mi ojo. Tú puedes saber el color que tú quieras y únicamente quise usar azul, pues porque me gusta el azul. Enchilé mis pestañas y me puse también pestañas postizas. Y ahora sí vamos a poner sombra de color rojo en cada uno de los hoyitos que hicimos. Como ves aquí estoy haciendo un poquito más grande el hoyito con el pincel. Puse un rojo demasiado oscuro, así que prácticamente era como un color vino, pero tú puedes usar el color que tú quieras siempre y cuando sea rojo. Como puedes ver va agarrando ya un poquito más de forma de tripofobia. Y después puse un poquito de sombra negra alrededor y también un poquitito adentro de los hoyitos. Ahora con un delineador muy delgadito vamos a hacer como pequeñas líneas que salgan de la carne artificial, como para simular que tenemos venas alrededor de todo eso. Y luego las vamos a remarcar con delineador rojo o con sombra roja como tú deseas. Voy a poner sombra de color negra toda difuminada alrededor de la carne artificial. Es importante que quede muy bien difuminada. Y con sangre coagulada la vamos a poner igual en todos los hoyitos. Como puedes ver igual los hoyitos se siguen haciendo grandes cada vez que meto el pincel. Y es importante para que queden demasiado reales. La sangre coagulada lo hace todo, pero si no la tienes puedes utilizar únicamente sangre artificial y después ponerle un poco de gloss de labios. También la puse alrededor de la herida donde pusimos la sombra negra. Y difumina bien la sangre coagulada y la sombra negra de todo alrededor. Y ahora le puse sangre líquida, se me hizo más fácil ponerla en spray para que escurriera en todos los hoyitos. Y como te dije, si no tienes sangre coagulada es muy fácil hacerla a la sangre artificial con un poquito de gloss de labios y lo difuminas muy bien para que todo se junte y ahora sí tenga como ese efecto de brillo. Muy bien, nos ponemos el cubrebocas. Y así es como nos queda. Miren, si o no queda un poquito de cosa. La verdad es que cuando lo estaba haciendo así me dio un poquito de cosa y me estaba dando asco. Pero dije, sí se puede, sí se puede. Aunque me da tripofobia cuando veo cosas así, lo logré bastante bien. Creo que queda bastante padre porque como les... Creo que queda bastante padre porque el efecto le da cuando te quitas el cubrebocas, te lo puedes dejar colgando de un lado. Solo por esta ocasión. Recuerden que siempre hay que usar el cubrebocas. Pero el quitártelo hace toda la magia. Y bueno, cuéntenme qué les pareció este video. La verdad es que les digo, a mí me encantó hacerlo, lo disfruté muchísimo. La verdad es que fue un poco complicado y honestamente me parece que a lo mejor pude haberlo hecho mejor. Pero aún así creo que la idea es bastante divertida. Lo único malo de este maquillaje es que realmente no puedes hablar. Entonces es muy importante como que si vas a hacer este maquillaje únicamente sea pues como para fotos o algo para solamente pues estarte en tu casa divertido. Y ya. Porque si es complicado, la verdad no les voy a mentir. Si es complicado no puedes hablar más que ser como y quejarte y hacer sonidos. E incluso no puedes comer ni beber nada. Entonces les digo, este maquillaje es como perfecto para que te tomes una foto en tu casa y disfrutes de estar disfrazado. Así que bueno, pues esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así ya sabes que puedes dejar tus manitas arriba y tus bonitos comentarios. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Mis redes sociales están apareciendo acá en este lado de la pantalla o en la quejita de descripción. Van a restar los links para que vayas y me sigas. Junto con los links de nuestro grupo de Whatsapp y de Facebook para que vayas y te unas. También te dejo por acá el arroba de mi tienda en Instagram para que vayas a chicar. Tenemos accesorios fandom de todos los artistas y lo puedes personalizar totalmente a tu gusto. Pero como les dije al principio del video, esta semana vamos a tener contenido de Ariana y de Harvey Styles. Así que si son fans, estén muy pendientes. Y también vamos a tener un par de maquillajes más antes de que sea Halloween y de Muertos. Así que por favor estén muy pendientes de mis redes sociales. Porque ahí siempre les aviso preferentemente en Instagram. Les pongo recordatorios de los videos y para que ustedes estén ahí pendientes y sean los primeros en verlos. Pero por favor cuéntenme aquí abajito en los comentarios que les pareció este maquillaje. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les dio miedo? ¿Les dio un poquito de asco? Cuéntenmelo todo por favor. Y bueno, yo los amo contar en mi corazón y nos vemos en otro video el día de mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.